Vamos con Stephanie, por favor, aplausos para ella. Descentramos. Stephanie, ahí está el atril, el cosito. Pero déjeme pensar que voy a cantar. Ay, no, espontánea, espontánea. No, pues cualquiera no puede ser. A ver, pide, pues pide tú y serás conseguido tu deseo. Algo que sea espontáneo. Yo de primera no, que cante primero. Yo soy testigo, ella canta muy bonito, canta muy bien. Cánzate el estrellato, Stephanie, tú no tienes pena. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira cómo se suena. ¡Fansi! ¡Echado con Fansi! Sí, a ver. ¡Volumen, por favor! La letra, la letra. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Ya, tienes un estilecho, tienes un estilecho. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra, muéstrame el camino que yo voy. ¡Vamos! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Te voy acercando y voy armando al plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Eso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que guisarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que me acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Y a mucho. ¡Aplausos! ¡Aplausos!